Dios santo, es justo la hora de las escuelas. Lo que más me gusta de manejar es el momento de reflexión, porque me gusta ir repasando muchas cosas en la cabeza. Hay un señor en sentido contrario, quítese. ¿Por dónde está el civismo? ¿Dónde está la cortesía? Ya no existe. No, 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 ¿qué es esto? Está cerrada la calle, señor. No, pues ya, valió. ¿Me deja pasar? Joven, gracias. Me sentí llena de adrenalina, con mucha expectativa. Te frenas en plena bajada. No, joder. Nunca me imaginé subir escaleras en un coche. Constante, constante. Yo estuve muy contenta con esta experiencia y espero que me vuelvan a invitar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!